Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. En este vídeo vamos a aprender una nueva operación matemática muy sencilla y muy importante. Vamos a aprender a multiplicar. ¿Y qué es multiplicar? Multiplicar es sumar varias veces el mismo número y su símbolo es una X que se lee por. Vamos a hacer juntos unos ejemplos para que os quede más claro, ¿vale? Fijaros, puedo hacer la suma de 4 más 4 más 4 que me daría 12 o puedo hacer una multiplicación. 3 veces 4 porque sumo 3 veces 4 o 3 por 4 que me daría 12. Me da igual la suma que la multiplicación. Puedo hacer también la suma de 2 más 2 más 2 más 2 que me dan 8 o puedo hacer una multiplicación 4 veces 2, 4 por 2 que también me daría 8. Me da el mismo resultado las sumas que las multiplicaciones. Muy importante chicos, en la multiplicación me da igual el orden de los factores. Me da igual 3 por 4, 12 que 4 por 3 que también me daría 12. Me da igual 4 por 2, 8 que 2 por 4 que también me daría 8. Como ya os he dicho, los términos de la multiplicación son factores, factor, factor y producto. La multiplicación es muy importante y nos puede resultar muy útil en nuestra vida diaria. Por ejemplo, he estado preparando bolsitas para mis amigos cuando nos podamos ver. He preparado 5 bolsitas y en cada bolsita tengo 3 caramelos. ¿Cuántos caramelos tengo en total? ¿Cuántos he necesitado? Fijaros, puedo hacer una multiplicación 5 por 3 o 3 por 5. En los dos casos me daría 15. En total tengo 15 caramelos. He necesitado 15 caramelos. También se me ocurre otro ejemplo de nuestra vida diaria. Para cenar tenemos salchichas. Tenemos dos paquetes. En cada paquete vienen 5 salchichas. ¿Cuántas salchichas tenemos en total? Puedo hacer una multiplicación 2 por 5 o 5 por 2. En los dos casos me da 10. Tengo 10 salchichas. También he pensado que de postre nos merecemos un dulce. Y he preparado cuencos con bombones. En cada cuenco he puesto 4 bombones. ¿Cuántos bombones tengo en total? Puedo hacer una multiplicación 4 por 3 o 3 por 4. Que me daría 12. Tengo 12 bombones para cenar de postre. Muy bien chicos. Quiero que hagáis los ejercicios de la página 186 y 187. Para que practiquéis un poquito. Y quiero que también penséis con vuestras familias. En qué situaciones de la vida diaria. Nos puede venir muy bien la multiplicación. Un besito. Hasta el próximo vídeo.